Hola chicos, al igual que he hecho un vídeo para explicaros las cinco cosas que más me gustan de este Tesla Model X, tengo que hacer uno para explicaros las cinco que menos. Y aquí entraremos en una serie de contradicciones porque hay un par de cosas de las que más me gustaban que a su vez menos me gustan. Os lo explico. ¿Habéis oído ese crujido y luego este sonido de roce al final de la apertura? Bien, pues las Falcon Wing Doors, las puertas de ala de halcón, es una de las cosas que menos me gustan, una de las cinco cosas. ¿Por qué? Porque me da a mí la sensación de que es un mecanismo excesivamente complejo y que está demasiado expuesto, que puede dar fallos. Una prueba es que este vehículo que es nuevo me emite un crujido y luego un sonido de roce en el mecanismo de apertura. Esto, por supuesto, el coche está en garantía. Tesla siempre trabaja de una forma estupenda con este tipo de pequeños defectos. Le llevas el coche, te lo solucionan, reparan, cambian y sustituyen lo que haga falta, pero te lo dejan funcionando, operativo, tal y como se ha diseñado. Sin embargo, y lo sabéis por mi experiencia con el Model S y los tiradores, nunca sabes cuánto más va a fallar, cuántas más veces te lo va a hacer a lo largo del tiempo. Así que uno de los puntos negativos, las famosas puertas de ala de alcohol. Y otro, continuando ya con el tema de las contradicciones. También dije en las cinco cosas, en las cinco que más me gustan, que este inmensísimo cristal era una de ellas. Y así es, es una de las que más me gusta. Pero para mí plantea también un problema que lo coloca igualmente en la lista de cinco cosas que menos me gustan. Cuando hay sol, hemos visto que el sistema de tintado es efectivo y no deslumbra, no molesta. Pero ¿qué pasa con el calor? A mí me sigue quedando la duda de, en España, cuando hace mucho calor, cuando aprieta muy fuerte, ¿se notará mucho el calor? Desde luego a la sombra, como cuando estás en la parte trasera de un coche que tiene techo de chapa, en la parte trasera o la delantera, no será igual. Tiene que dejar pasar algo de calor, por mucho que tenga protección térmica. Esto es una sospecha que no he podido confirmar, pero he leído ya algunas opiniones al respecto. Así que para mí, va como segundo punto en esta lista de cinco cosas que menos me gustan. Es contradictorio. Tanto la puerta como el cristal van en la que más, en la lista de las que más y en de las que menos me gustan. La tercera cosa que menos me gusta de este Model X no os la puedo enseñar con este coche en concreto porque viene una configuración de seis plazas, dos, dos y dos. Y al no haber un asiento aquí en medio, no puedo demostrarlo, pero obviamente toda esta franja de aquí, que tiene uno de altura para la cabeza sentándose en este asiento o en el de allí, desaparece si te sientas en la plaza central del medio. Por tanto, yo creo, estimado, que una persona que mida un 80 o más, tocaría ahí con la cabeza y por tanto no iría cómodo en la plaza central con la configuración de cinco asientos o de siete, porque el de allí también tiene aquí un asiento en el medio, en el Tesla Model X. Así que esto va a la lista de las cinco cosas que menos me gustan. Otra cosa más que puedo poner en esta lista de... Vamos a mover estos asientos para adelante. Ahí lo tenemos. Otra cosa más que podemos poner en esta lista de las cinco cosas que menos me gustan. Aquí atrás tenemos dos plazas, lo cual, yo lo he probado, permite que se sienten dos adultos y eso está muy bien. Sin embargo, es un poco demasiado estrecha, aunque esto no es exactamente la pega que quiero poner, no es la cosa de las cinco, sino que la altura al techo, al cristal en este caso, de nuevo es una cosa que va algo comprometida. Si te sientas ahí, puedes llegar a dar con la frente en el reborde de la puerta del maletero, en caso de frenada o de echar tu cabeza para adelante. Otra cosa más en la lista de las cinco que menos me gustan. Y la quinta cosa en esta lista, y de nuevo igual que con las que más os lo digo con las que menos, no significa que sea la menos importante por estar en quinto lugar en la lista. La quinta cosa que menos me gusta tiene que ver con la ausencia de asiento, con esta configuración de seis plazas. Cuando no hay un asiento aquí y abatimos aquellos del fondo para hacer un maletero más grande, queda completamente expuesto el interior del habitáculo y los pasajeros que vayan en estos cuatro asientos de aquí, a que en caso de una frenada los bultos que van en el maletero puedan salir lanzados hacia el interior del habitáculo. Os lo voy a enseñar abatiendo los asientos y viéndolo desde el maletero. Aquí tenemos un maletero con una muy grande capacidad como la del Model S, muy buena capacidad. Pero qué pasa si yo voy circulando, tengo aquí una caja y pego un frenazo. Esa caja va a deslizar y va a salir disparada hacia el interior del habitáculo. No es seguro. Aquí creo que Tesla debería implementar algún tipo de solución para poner una barrera que separe, una red, una rejilla, una pieza fija, lo que sea, para poder separar el espacio de carga del espacio que ocupan los pasajeros. Y por tanto, esto para mí es la quinta cosa que menos me gusta del Tesla Model X. Bueno, pues ya está. Esta es la lista de las cinco cosas que menos me gustan. Ningún coche es perfecto. Todo esto es subjetivo para personas con gustos y opiniones distintas a las mías. Probablemente las cosas que destaco, como las que más me gustan o las que menos, sean diferentes para ellos. Pero esta es mi lista. Esta es mi selección de las cinco cosas que menos me gustan del Tesla Model X. Pero no porque tenga cinco cosas que menos me gustan, voy a dejar de recomendaros que os paséis a lo eléctrico. ¡Au!